¿Qué es la Secretaría de Derechos Humanos? La Secretaría de Derechos Humanos y el Pluralismo Cultural, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que elaboró este ambicioso documento que se va a presentar. Me gustaría resaltar que el mismo es el resultado de un trabajo conjunto entre los diferentes ministerios de la Nación y los distintos sectores de cada uno dentro de ellos. Valores tales como la libertad, la democracia, los derechos humanos, la solidaridad, el multiculturalismo y la libertad de cultos son hoy parte de nuestra realidad. Nuestro país es reconocido históricamente como un actor relevante en temáticas relativas a la democratización, la diversidad, los derechos humanos o el diálogo interreligioso. Sin embargo, teníamos una deuda pendiente con la comunidad internacional que esta iniciativa sin duda vino a saldar. En 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, nos comprometimos a elaborar un plan de acción nacional en el que se terminasen las medidas necesarias para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. Con este primer plan nacional en el que presentamos, Argentina establece un nuevo hito y renueva su deber con los derechos humanos dentro y fuera de nuestro territorio. Afianza sus responsabilidades asumidas estableciendo 243 compromisos prioritarios que intentará cumplir antes del 2020. Quiero recordarles que la República Argentina es uno de los países del mundo con más altos estándares en derechos humanos. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos humanos, los que prevalecen sobre las leyes internas y otros tratados. No obstante, no existe un cumplimiento efectivo de los derechos esenciales si no hay justicia. Ese es el eje de este proyecto que permitirá construir un país más inclusivo, base para la sana convivencia democrática. Por tanto, los derechos humanos son un valor de nuestra identidad nacional, pero a su vez, su cumplimiento implica un proceso de transformación cultural e institucional constante, por lo que se requieren acciones concretas que fomenten cada vez más el diálogo y simultáneamente generen mayor convergencia a través del accionar del sector público y del sector privado. En tal sentido, rescato el informe integral que se ha adoptado en esta iniciativa, es holístico realmente, la cual permite fortalecer la institucionalidad de nuestro país y contribuir de forma significativa a un desarrollo con sustentabilidad. La estructuración del documento alrededor de cinco ejes específicos, inclusión, no discriminación e igualdad, seguridad pública y no violencia, memoria, verdad y justicia y políticas reparatorias, acceso universal a derechos y cultura cívica y compromiso con los derechos humanos, no es solamente una cuestión metodológica. Cada uno de ellos se refiere a las preocupaciones esenciales que debe considerarse en la política de derechos humanos. Asimismo, cada uno de estos ejes está íntimamente relacionado con el objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con el Programa de Justicia 2020. Creo que esta articulación es crucial. Celebro que esta iniciativa, presidente,